¿Qué es más peligroso? ¿120 voltios a 1 amperio o 120 amperios a 1 voltio? Ok, primero que nada hay que saber que lo verdaderamente peligroso es la corriente eléctrica, también conocida como intensidad o amperaje, pero para que sea peligrosa debe de estar acompañada con una considerable cantidad de voltaje. 120 voltios a 1 amperio es muy peligroso, porque 120 voltios ya rompe la resistencia de nuestro cuerpo y va a permitir que el amperio pase por nuestro cuerpo y nos va a producir quemaduras, ya que lo que produce las quemaduras es la corriente eléctrica. Y la corriente eléctrica es muy letal cuando nos pasa por el corazón, con solamente 75 miliamperios, o sea mucho menos que un amperio, ya es suficiente para darnos un paro cardíaco. En cambio, 120 amperios a 1 voltio es casi inofensivo, porque como solamente tiene un voltio, no es capaz de romper la resistencia de nuestro cuerpo, y si no rompe la resistencia, no podrá pasar la corriente eléctrica, ya que el voltaje es el encargado de romper la resistencia para que la corriente eléctrica pueda fluir. Y si tenemos 120 voltios a 120 amperios sería algo extremadamente peligroso, porque 120 voltios rompería muy fácilmente la resistencia de nuestro cuerpo y cuando pasen los 120 amperios nos producirá unas tremendas quemaduras.